Saludos a todos. Bienvenidos a un nuevo video del canal en donde te traemos un tutorial y te explicaremos cómo cambiar tu situación sentimental en Facebook de una manera muy fácil y sencilla. Bienvenidos a Mira Cómo Hacerlo. La red social Facebook nos permite configurar una serie de opciones relacionadas con nuestra situación de vida y una de ellas es nuestra situación sentimental. Si eres una persona que quiere compartir su situación sentimental con el resto de amistades y toda tu red de contactos dentro de Facebook, debes saber que esta es una opción muy sencilla que puedes configurar fácilmente en tu muro de Facebook y en este momento te vamos a explicar exactamente cuáles son los pasos que debe seguir para hacerlo. En primer lugar accedemos a nuestra cuenta de Facebook. Una vez que estemos allí debemos ir a la foto de perfil que está ubicada en la parte superior derecha. Luego hacemos clic en nuestro nombre. Cuando ya estemos en nuestro muro debemos bajar hasta que veamos la opción que dice editar detalles públicos y luego vamos a bajar hasta donde veamos la sección que dice detalles. Como lo puedes ver allí puedes configurar la ciudad actual, lugar de trabajo, formación académica, ciudad de origen y la situación sentimental que en este caso es la que estamos buscando. Hacemos clic en agregar y luego entraremos a la opción de personalización de detalles. Aquí tenemos que ubicar la sección situación sentimental, está en la parte inferior. Como lo ves aquí aparece situación sentimental y abajo tenemos un botón que dice agrega tu situación sentimental. Hacemos clic allí y ya nos va a permitir elegir una situación sentimental que viene configurada de manera predeterminada. Si hacemos clic acá en este menú desplegable podremos ver todas las opciones disponibles como lo son soltero, en una relación, comprometido, casado, en una unión civil, en una pareja de hecho, en una relación abierta, es complicado, separado, divorciado o viudo. Dependiendo de tu situación sentimental y de lo que quieras compartir con tus amigos puedes elegir la que tú quieras. Yo voy a elegir una y como puedes ver también puedes configurar esta situación sentimental para que la vea cierto tipo de público. Si haces clic acá arriba puedes elegir si quieres que todo el público dentro y fuera de facebook pueda ver tu situación sentimental solamente tus amigos o solamente tú. Elige la que más te convenga a ti y luego haz clic en el botón azul que dice guardar y listo ya habrás agregado tu situación sentimental. Si vuelves a tu muro podrás ver que tu situación sentimental se cambió a la que has elegido anteriormente y esto es todo lo que tienes que hacer para configurar tu situación sentimental en facebook. Esperamos que este vídeo te haya ayudado a configurar tu situación sentimental en tu perfil de facebook. Si así fue déjanos un me gusta, un comentario, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que sigas siendo avisado cada vez que subamos un nuevo tutorial a nuestro canal. Nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.